Este torneo hacía mucho tiempo, no se realizaba aquí en el municipio de Vegachí. Ahora me surgió una idea loca, lo digo loca porque siempre se han hecho los torneos básicos, pero esta vez quiero un torneo diferente, un 3x3, que hace mucho tiempo, digámoslo así, es primera vez que se va a hacer en el municipio, es un torneo divertido. Las reglas van a ser muy parecidas, pero con cierta diferencia entre lo básico del baloncesto. Va a ser para toda clase de personas, lógico está que es para mayores de 25 años, hombres. Para mujeres no se va a tener en cuenta la edad, ya que muchas no lo practican, entonces decidí hacerlo así. Lo primero, que cada equipo debe de tener un distintivo. Lo segundo, un nombre, debe de tener un nombre. Son 6 jugadores en planillas y por lo general una regla es que la mujer debe permanecer en el campo. Pueden inscribir una mujer y 5 hombres, ya es decisión de cada equipo, pero la mujer debe permanecer siempre, siempre en el partido. Otro de los requisitos, pues se va a cobrar una inscripción de 50 mil pesos, dependiendo la cantidad de grupos que salgan, de ahí saldrá la premiación. Solamente se va a premiar el primer lugar. En baloncesto ya no existe segundo lugar. Entonces es siempre durito, pero eso es lo que yo saqué para el torneo. Se va a tener muy en cuenta la disciplina. Jugador que tenga tres faltas, será retirado del tiempo de juego por un minuto. Podrá ingresar después de haber terminado el minuto de suspensión y si acumula las cinco faltas, será sancionado y retirado del partido y para volver a iniciar en otra fecha, deberá pagar una sanción de 10 mil pesos. Equipo que pierda por W debe pagar una sanción de 20 mil. Para ver si así vamos incentivando al deporte, al cumplimiento, que así como muchos son responsables y llegan puntuales, hombre, nosotros también debemos de hacer lo mismo. Otro de los puntos es que si ustedes quieren aplazar un partido, deben de ponerse en común acuerdo los dos capitanes de los equipos y hacérmelo saber a mí para poder organizar la fecha con anticipación y uno poder correr partidos y no quedar con espacios dentro de la programación. Hago la invitación a todas las personas que jueguen, que no jueguen, que medio lo entiendan, anímense, anímense porque esto no es del que más juegue y el que más haga las cestas, esto va, no, esto es para las personas que quieran realmente tener una diversión, algo diferente para empezar este mes de diciembre. La hoja de inscripción, yo dejé el paquetico de las reglas y la hoja de inscripción en la papelería Las Mechas. Es si no llegar hasta allá y decir que si le pueden dar la copia de lo de baloncesto para el torneo e inmediatamente ellas ya saben qué es lo que le tienen que imprimir. Ya de ahí es una hojita donde van los participantes, son seis casillas. Abajo dice algo muy importante, un jugador será reemplazado si de pronto por una calamidad doméstica o por algo muy importante que se retire del partido es la única manera que puede ser reemplazado por otro jugador. Las inscripciones son hasta el domingo, este domingo, o sea, 4 de diciembre son las inscripciones para poder organizar y hacer el fisturing, que es muy importante. Hombre, que si se meten, hacen parte del torneo, no se salgan a la segunda fecha o porque perdieron el primer partido y ustedes se retiran. No, terminen el torneo. Esto es para eso, para divertirse, para ocupar un espacio, para hacer actividad. No, no desistan desde la primera derrota que tengan, lleguen hasta el final. Iniciaríamos el 5, o sea, lunes a las 7 y 30 de la noche en la placa Luiselkin Ríos iniciaría el torneo. Allá nos reuniríamos todos los equipos que salgan, se hace la preselección para iniciar el torneo. En ese entonces van a jugar dos partidos a la misma vez. Media cancha juega uno y media cancha juega en el otro. Si se puede, sacaríamos seis partidos en una noche. Gracias por ver el video.